Hebreos capítulo 11 versículo 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente. Solo nuestra fe mueve a Dios de donde está. Galatas 1.10 dice, Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía no agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La pregunta número uno que tenemos ante nosotros hoy es la que todos debemos hacernos a diario, y es, ¿de quién buscamos aprobación? Sin lugar a dudas, Cristo debe ser nuestra meta y buscarlo a diario para agradarle y servirle. Si buscas agradar a los hombres, definitivamente no estás agradando a Dios. Nadie puede servir a los dioses, como Jesús dijo. El punto es ser fiel a Dios. Pablo trató de complacer a la gente en el sentido de que buscó ganarlos para el Evangelio. Escuchemos el Salmo 27. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. El Señor nuestro Dios es un celoso y declara que no debe haber otros dioses delante de Él. Se te ha dado la oportunidad de hacerlo bien con Dios. Ahora es el momento para que todos nosotros hagamos un inventario en nuestras vidas. Te voy a dar cuatro beneficios de agradar a Dios. Número 1. Guiará y ordenará tu mente y preocupaciones, deseos, pensamientos y labores. Número 2. No hará de tu vida un mar de rosas, pero hará que las situaciones tengan ese toque suave y dulce que viene de caminar con Dios. Número 3. Como Dios está por encima del hombre, tu corazón y tu vida estarán muy ennoblecidos y receptivos. Número 4. Si la aprobación humana es importante para ti, imagínate cómo te sentirías siendo aprobado por Dios. Queridos, este mundo caótico es una advertencia para todos de que es el momento del cambio. Es tiempo de vivir para agradar a Dios. Sólo lo que hagamos por Cristo durará. Todo lo demás es efímero y de corta duración. Oremos. Amado Padre, reconozco que hasta este momento no te he colocado como el primer lugar en mi vida. Sin embargo, quiero hacer las paces contigo. Quiero renovar mi fe y darte gracias por este maravilloso mensaje en el cual me enseñas colocarte en primer lugar por encima de todo. Darte la prioridad que mereces y que en mi vida seas el número uno. Te ruego Señor que me acompañes a lo largo de este día y que este mensaje se quede instalado en mi mente. Y sobre todo, y lo más importante, lo pueda practicar. Quédate conmigo en esta hora y todas las horas que restan del día. En el nombre de Jesús. Amén. Toma hoy nuestro desafío de oración de 28 días. Experimenta una relación más cercana y eficaz con Dios por medio de las oraciones del consejero espiritual. Toma como guía cada consejo y cada oración aquí descrita para hallar el propósito que Dios tiene para tu vida. Únete a los miles que ya han experimentado la diferencia. No te pierdas el tema de mañana. De seguro será de gran bendición. Que Dios te bendiga.